qué tal amigos cómo están pues el vídeo del día de hoy es un vídeo bastante especial ya que nos lo habían pedido hace ya muchísimo tiempo y pues bueno lo prometido es deuda vamos a enseñarles cómo hacer un render explosivo desde cero pero bueno saltándonos algunos pasos que obviamente si ya estás en este punto de querer hacer renders explosivos obviamente ya te sabes algunas de las cosas básicas así que lo haremos bastante rápido para que se para que vean que es muy sencillo cabe recalcar que nosotros simplemente les daremos las bases de cómo hacer un render explosivo en realidad este será uno muy básico pero esto les dará pauta que ustedes de acuerdo a su imaginación o a lo que necesiten en el momento sea un render explosivo bastante más complicado y bueno ya que tenemos nuestra planta que queremos levantar en sketch up nos vamos a sketch up y la importamos ustedes pues ya saben cómo es de sencillo nada más es importar escogen su archivo y lo mandan para acá ya que lo tienen pues simplemente es alzar el modelo ya que tenemos alzado el modelo y como les comento pues no les enseño cómo alzar paredes como poner mobiliario porque eso pues obviamente ya lo tienen que saber para querer hacer un render explosivo pues al menos ya deberían de saber cómo hacer un modelo meter materiales y pues en sí hacer un render ya que tenemos este modelo lo único que tenemos que hacer es poner paralelamente en nuestra planta de nuevo como ven yo ya la tenía pues definida pero si ustedes no la tienen es muy sencillo digamos que ustedes la tienen por algún extremo de este lado y bueno ya nada más simplemente cuando ya terminen de levantar su obviamente éste lo van a tener en en copias uno para el que vamos a poner en la parte de arriba y uno de estos para levantarlo ya que levantan uno el que tienen de copia los seleccionas en la esquina donde referiste tu línea y lo dejamos es importante recalcar que si lo de que tienes que darte tu tiempo para buscar dónde lo vas a poner de acuerdo a la que tú necesites si lo dejas muy abajo taparás lo que es el modelo si lo dejas muy arriba quedará muy 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 arriba y no es lo que quieras así que yo por eso decidí dejarlo aquí y bueno esta es la vista en sí que yo necesito y que quiero ya que lo tenemos bien definido vamos a ocultar bueno esta línea ya lo podemos borrar y ahora sí vamos a ocultar esto por un momento vamos a ocultar y vamos a exportar esta parte exportar en 2 de gráfico lo dejamos como explosivo 13 o como lo quieran guardar le damos en exportar y esto les va a generar un archivo de wg esto también ya lo deben de saber vamos a exportar y ya lo tengo así que lo voy a cancelar y aparecemos de nuevo nuestro modelo ahora sí vamos a darle un screenshot a la pantalla y yo ya bueno ya lo generó mi computadora y bueno les voy a explicar de rápido por qué un screenshot yo para mi ejercicio en realidad no necesito hacer un render porque porque este render explosivo lo voy a meter a una lámina una lámina donde en realidad esto no se va a alcanzar a ver si le meto muchos detalles o muchas cositas en realidad no se van a alcanzar a apreciar en la lámina porque es bastante pequeño y si son muy exigentes pues claro pueden mandar a hacer su render y posteriormente hacer los siguientes pasos pero bueno y aquí ya saqué mi captura de pantalla vamos a cerrar sketchup ahora sí nos vamos a photoshop y vamos a vamos a abrir ya que tienen su captura de pantalla le damos en abrir ok que es lo que prosigue vamos a recortar las partes que no utilizamos pues si se fijan simplemente es acomodar esto a lo que tú necesitas vamos para acá para acá y darle enter ya tenemos la lo que nosotros necesitamos ahora nos vamos a abrir el archivo el archivo de wg que generamos le damos en abrir si fijan este es el archivo de wg que exportamos de sketchup hacia un de 2d gráfica ya que lo tenemos aquí en nuestra pantalla le vamos a dar control p yo lo tengo en display porque es que se vea lo que se está en mi pantalla nada más le damos en preview para ver qué es en efecto lo que necesitamos para el proyecto ya que vean que si sale todo esto ya podemos generar el pdf sin problemas lo guardamos como pdf le damos planta explosivo lo guardamos y ahora sí pues ya terminamos con autocad y con sketchup nos vamos de lleno a photoshop y bueno yo lo que hago es borramos esto y bueno ahora sí vamos a borrar esto ya que lo tenemos eliminado vamos a irnos nos vamos a el pdf que generamos de autocad a pdf así que lo llevamos a photoshop le damos ok ya lo tenemos aquí ahora simplemente nos queda acomodar un poco vamos a chicarlo un poco para que quede de acuerdo con nuestra modelo de abajo le damos enter para alcanzar a ver todo lo que estamos generando a mí me gusta agregar una nueva capa ponerla hasta abajo pintarla de blanco obviamente le quitamos el de todas las capas y ahora sí se pinta todo blanco nos vamos a planta explosivo y ahora sí lo único que tenemos que hacer es poner líneas recuerden quitar el blanco y mandarlo a negro y ahora sí lo único que hace falta es conectar nuestros puntos que queremos con nuestros puntos de la planta de arriba bien es bastante sencillo y bueno para qué nos van a servir este tipo de ilustraciones en realidad no es un render como tal pero nos sirve bastante ya que alcanzas a ver el modelo como se ve en 3d pero a lo que no alcanzas a ver para eso está la planta de arriba la planta de arriba no tiene ningún ningún muro y nada que te obstruye así que bueno no alcanzas a alcanzar a ver que aquí es la entrada y bueno todo en general como está el 3d pero estas zonas que no alcanzas a ver y este cuarto pues bueno te das cuenta que aquí está la entrada aquí está la cocina cosa que aquí abajo no se alcanza a ver pero para eso tienes esto de apoyo tenemos la entrada la sala la cocina comedor y bueno y ustedes se entienden ya que terminamos con esto apagamos la capa 1 que pusimos para ver y nos queda sencillamente así a mí me gusta darle un poco de realce a esta planta explosiva así que yo me voy a sombra paralela lo dejo en 50 este lo dejo esto no es necesario como tal pero como les digo como no se va a alcanzar a ver los detalles simplemente lo dejo ya es decisión de cada quien me gusta ponerlo pero bueno para efectos de ahorita no lo dejaremos apagamos la capa 1 y ahora sí simplemente guardamos vamos a guardar en el escritorio como final práctica explosiva recuerden dejarlo en png no en jpg si no no va a servir de nada lo dejamos en png guardamos y vamos a ver el resultado como ven tenemos ahora sí sin un fondo nuestra ilustración de abajo nuestro modelo de abajo con texturas y pues todo en general en 3d y nuestro apoyo visual en planta amigos también recuerden que bueno la finalidad de que esto no tenga fondo es para poder meterlo en láminas o en ilustraciones que ustedes deseen por ejemplo ya habíamos hecho una una práctica una práctica donde la lámina final es esto y donde puedes usarlo aquí está el render explosivo es cuestión de que ustedes aprendan a jugar con ellos y ustedes sepan utilizar sus ilustraciones donde más les convenga a mí me gusta mucho meterlos estos para los clientes un poco rigurosos o clientes que no alcanzan a entender las plantas pero si los modelos y en conjunto de los dos tú les puedes explicar ok pues este cuarto es esto y ya te das a entender bastante son son técnicas que a veces me gusta usar para cautivar a los clientes convencerlos de algún tipo de proyecto y bueno amigos eso fue todo por el vídeo del día de hoy coméntanos si te gustó el vídeo la verdad si te gustó nos ayudarías bastante con un like compartiendo este vídeo ya que tratamos de subir contenido cada semana tus likes y sus suscripciones nos ayudan bastante a que sigamos con este contenido de calidad déjanos en la casa en la caja de comentarios si tú tienes alguna otra forma de hacer este tipo de ilustraciones explosivas y también cuéntanos si este método te agrado o si es de tu agrado o no muchas gracias por vernos yo soy alberto jaciel nos vemos en la próxima arquitectos